En Tonalá, el presidente municipal con licencia, Manuel Narcia Coutinho, presentó su registro como aspirante a la Diputación Federal por el Partido Morena, momento en el que decenas de internautas de izquierda se manifestaron en contra de esta acción, señalando que nada bueno ha traído el verde ecologista en los últimos seis años para Chiapas y menos de la mano de un alfil político de Manuel Velasco Cuello. En Pijijiapan, a través de plataformas digitales señalaron que militantes del edil con licencia Héctor Meneses Marcelino estarían abandonando el barco morenista, esto debido a que prevén que el aspirante Carlos Álvarez Lima sería el próximo elegido para representar al Partido Morena en las elecciones municipales. En Arriaga, pobladores compartieron una denuncia hacia la institución financiera Bancopel luego de que un cuentaviente presuntamente fuera víctima de un fraude por medio de una transacción no autorizada, e indican que el banco se ha negado a darle solución. Durante la firma del Acuerdo Nacional por la Democracia entre el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los mandatarios estatales del país, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, afirmó el compromiso de contribuir a un proceso electoral que garantiza a los mexicanos la libertad para elegir de forma legítima y transparente.